Tenemos una misión que cumplir y para llevarla a cabo contamos con el mejor arma Porque esta misión es para valientes Joel La Torre, Omar, Alex Urdo, Redimido, Goyo, Quest, Jay Suárez, Suiz Latino, Bladis, Iván Dos Filos Viva y eficaz De los Cobaltes no se cristo nada, ni toco mi espada de dos Y lo que es la palabra, con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Jehová se me dieron y hará quien los va a sacar De los Cobaltes no se cristo nada, ni toco mi espada de dos Y lo que es la palabra, con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Jehová se me dieron y hará quien los va a sacar Con la armadura en mano, compañía de par de hermanos Valiente, sobresaliente, viviendo como cristiano Con este estilo urbano, voy levantando las manos De los que un día pensaron que su vida era en vano Por eso hoy tengo presente en medio de toda la gente Solo soy un instrumento para cambiar el ambiente Esto lo digo consciente, por eso soy diferente No me interesa la gloria, es para el omnipotente Es claro y evidente, tengo que ser persistente Para enfrentar la batalla, tengo que ser un valiente Mantengo clara en mi mente una promesa existente Acamparán enemigos, mas no serán eficientes Pues yo no ando por suerte, porque conmigo está el fuerte Él me libró de pecado, por consiguiente la muerte Sigo sembrando semillas, emitiendo la luz que brilla Y aquellos que le conozcan doblarán sus dos rodillas De los cobardes no se ha escrito nada Y toco mi espada de dos Y lo que es la palabra, con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Jehová se metieron y hará quien los va a sacar De los cobardes no se ha escrito nada Y toco mi espada de dos Y lo que es la palabra, con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Jehová se metieron y hará quien los va a sacar Tranquilo, que aquí nos bregamos con kilos Andamos traficando palabras de doble filo ¿Cuál es tu problema? Ven y dilo El yugo que sea, ven que vamos a partilo Predimido el invencible, el exterminador Exterminando con palabra tu dolor El enemigo se que trata con furor Pero con Cristo yo soy más que vencedor Con sus palabras creo en cielo y la tienes alimento Vale espíritu y espada en la guerra Dale buen La receta a romper cadenas Súpera más esa luz entre tinieblas Cuando el pecado quema Trae karma Quien más fácil decir Tu pecado está perdonado O levántate y alza Eventos históricos y profecías comprobadas En camino la verdad moral y enseñanza Caballeros, ahora va a cantar el cancionero Que en un par de barras se describirá lo que es primero Sus palabras, su presencia y todo lo que tú recibes Cuando escuchas algo nuevo que este servidor escribe Y si me baso en sus palabras porque nada la reemplaza Desde Génesis, Apocalipsis, el libro se basa Experiencias en sabiduría, escrita por profetas Milagros y promesas que presento en mi libertad Contentaciones que un periódico no puede darte Con discernimiento de lo alto tú puedes sentarte Que reciba de lo fiel y verdadero y no vacilo Porque su palabra corta como espalda en doble filo De los cobardes no se ha escrito nada Ni toco mi espada de dos filos Que la palabra con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Dios me sententieron y hará quien los va a cantar Que no me vengan a saltar con pistolas de juguetes Que yo tengo un arma que está si estremece Palabra poderosa más que un AK-47 Vagueada por mi Dios que se siente ese B-7 Y el diablo se mete, Mateo 4-7 Sueldo el verso 10 pa' que ahí se me asquiente Se me aprieta y no me aprieta el que escuche que me interprete Cuando Cristo llama guerra, desenvaina en sus jinetes Más potente que un chalejo de bala en mi armadura Y con la espada y oración rompemos Atratura, unción pura, mi cobertura segura Protección que proviene directo de las alturas I got the shield of faith, the sword of salvation Y ahí suarejito de pilo, preaching to the nation Tranquilo, más cortante que una doble filo Palabra con propósito que a tu vida le haces Estoy ready a todo lo que venga Y no hay enemigo que a mí me detenga Pase lo que pase, venga lo que venga Ando con mi Cristo y la regla mi cuenta Vámonos a todas, con él no hay que temer Vámonos a todas, palabra que es poder Vámonos a todas, si te subes tarde, él Te aseguro que después de esta huida Tiras con él, como Yo papayón del cielo, caro soy un militante En su nombre gano almas Entre vientos de tormentas, piso firme y voy pa'lante El abrigo del altísimo es la base Donde yo voy a entrenarme y en su sombra Me descanso porque no puedo pararme Confundirme o quitarme, como yo podría apartarme Sol en él puede confiarte La diestra es más pequeño para vencer al gigante Valiente de valiente en él tú puedes declararte De los cobardes no se grita un alito Con mi espada de dos filo que es la palabra Con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Jehová se metieron y hará quien los va a sacar De los cobardes no se grita un alito Con mi espada de dos filo que es la palabra Con mi armadura ready para la batalla Los hijos de Jehová se metieron y hará quien los va a sacar Ponte del vientre por sueños y por profetas Para anunciar solo un dios en la vida de este planeta Tiro mi ego al fuego pero mi ruego no es un juego Y ahora lego que me entrego al que no me deja pa'luego Pues has puesto soldados que batallan con firmes Y mientras su goba rebosa tú aderezas sus mesos Mientras colocas un arma en cada uno de ellos Que está cortante que esconde sus enemigos en fuego Si te cortas y te traspasas lo haces de una forma tal Que marcará tu vida el de tu cambio espiritual Ella se muere en la suela de la escritura real Y aunque es bien afilada ni siquiera es de metal Esa es la palabra de Dios la cual dice que te quiere Es quien olvida lo que hiciste mas sin olvidar quien eres Ella que lleva el reconcilio Pues su palabra es mas que letra es una espada de dos filo Porque la palabra de Dios es viva, eficaz y mas cortante Que una espada de dos Para todos aquellos soldados que dan la lucha a diario Con la palabra de Dios que es nuestra mejor arma Mantegámonos en pie de lucha Guerreando con valentía Porque en los cobardes No se ha escrito Nah Blessing En la consola Louis the producer De la A la Z Al surdo El Goyo Yo en la torre El revivido Black Vlady Es el Quest Jay Suárez Este es un latino pa Y van dos filos 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 Filos